¿Cuáles son algunas de las cuestiones y de los hechos que demuestran que tengo razón? Si vivimos en una era de tecnologías donde se pueden hacer escuchas ilegales y vulnerar mails, ¿cuál es el medio por elección que debe elegir un dirigente cuando quiere acotar el mapa de traiciones y revisar quiénes son los traidores? ¿Te visita personalmente o escribe de puño y letra un mensaje para vos que debe ser entregado en tu mano, firmado por dicha persona? ¿No te lleva a alguien que te hable en una situación donde se pueda registrar el diálogo para ser usado en varios sentidos diferentes con motivo de que se pueda ocultar quiénes son los traidores a qué? ¿Verdad? Exacto. Entonces, qué raro que los medios de comunicación divulguen tergiversaciones sobre diálogos que no fueron esos medios quienes estuvieron presentes en dichos diálogos en muchos casos. porque parece un esquema para ocultar quiénes son los traidores a qué, ¿no? Y el esquema se confirma en todos los sentidos, en todos los aspectos y en todos los rigores y en todos los sectores partidarios. Eso es lo curioso. Salvo hay un solo sector partidario que nunca has traicionado. Es increíble, ¿no? ¿Y por qué será eso? Es muy sencilla la respuesta. Es que yo jamás, jamás, en la puta vida podría militar en la derecha. Entonces, les queda reducido el marco de operación en mi contra sobre un sector en el cual jamás estuve ni estaré. Lo cual demuestra que son los que le abren la puerta a que las derechas infiltren izquierdas los que boicotearon todo el tiempo mi vida política. Claro, este es el más doloroso hecho que ninguna de las partes quería que se sepa y que pueda entender nadie, porque lo que las partes no quieren es que nadie pueda entender esto y mucho menos que lo puedan entender a nivel internacional. Ni te digo, ya no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Por eso es que sus engaños están destinados a perjudicar en sentido internacional la imagen de lo que ellos mismos no pueden cumplir a nivel nacional y por eso es que lograron en sus pactos internacionales y nacionales instalar en varios países derechas, porque los corruptos y los que fueron a los negociados son ellos. Los mismos que me censuran. Al que dar esto en evidencia y dar continuidad a la censura en mi contra están gritando, sí, efectivamente somos los culpables. Es alucinante. Es alucinante que después todavía hablen de que han formado cuadros militantes o de que tienen un plan para volver al poder o de que tienen en realidad aspiraciones políticas sinceras porque claramente lo que están confesando es que no existe en realidad entre ninguno de ellos ningún sector que esté purificado en el sentido de que puedan ejercer una izquierda democrática que sea hermética a las vulneraciones que ellos mismos garantizan de hecho. Vale decir que todo su ideario político es un plan de hacer negocios con las derechas para nunca hacer gobierno a las izquierdas. Y lo confiesan públicamente como plana de izquierda. ¿Vos te das cuenta? Como plana de centro izquierda, como plana de izquierda. ¿Vos te das cuenta qué despropósito tan terrible, no? Qué maravilla, qué suicidio político alucinante. Y lo expresan al rostro de todo el mundo como si todo el mundo fuera idiota y de hecho apelan a la idiotez mundial porque lo que quieren es reírse ellos solos de lo vivos que son al hacer semejante cagada. Es alucinante. Estos son los geniales cuadros políticos que tenemos, señores. Sin ninguna capacidad de deducción, sin ninguna capacidad de análisis y sin ninguna capacidad de transparencia. Totalmente corruptos, totalmente traidores y totalmente incapaces. Tengan suerte, la van a necesitar porque con una dirigencia así ¡Ay, ay, ay, mamita querida! La que no se espera.